Cuando te veo No entiendo Cómo me amaste Si tus besos Y tu cuerpo Son una obra de arte Y yo soy tan normal Con tan poco para darte Aún no puedo explicar Qué cosa buena hice para ganarte Bonita siempre voy a amarte Tengo que encontrar Una forma de cómo pagarte Todo lo que das Y por cada herida que me sanaste Cada vez que te veo Mi corazón renace Cada vez que te veo Mi corazón renace Tú mereces Más que esto Porque eres de otra parte Más te agradezco Que aún sabiendo eso Conmigo te quedaste Porque soy tan normal Con tan poco para darte Aún no puedo explicar Qué cosa buena hice para ganarte Bonita siempre voy a amarte Tengo que encontrar Una forma de cómo pagarte Todo lo que das Y por cada herida que me sanaste Cada vez que te veo Mi corazón renace Cada vez que te veo Mi corazón renace Cada vez que te veo Mi corazón renace Voy a bailar Hasta que se aparezca el sol Y se me olvide tu amor 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 Que me querías Que eras el amor de mi vida Me faltan dedos Pa' contarte las mentiras Y yo tan tonto Que siempre te las creía Tu belleza Mi ciego me temía Cómo fui a caer en tu juego Me da coraje la mala fe Tengo que encontrar Una forma de cómo pagarte Todo lo que das Y por cada herida que me sanaste Cada vez que te veo Mi corazón renace Cada vez que te veo Cada vez que te veo Te veo Lo que más te veo Casi